Por primera vez se documentó la presencia de venados que tienen su origen en Asia. Decenas de ejemplares de esta especie rondan por el Magdalena Medio, la misma zona por donde se ven normalmente los hipopótamos que han generado tanto debate en el país. Se trataría de otra de las especies traficadas por Pablo Escobar para la Hacienda Nápoles. Chital o ciervo moteado es el nombre de esta especie de venado proveniente de Asia. ¿Pero qué hace en Colombia? Los científicos colombianos Héctor Ramírez, Néstor Roncancio y Darwin Morales publicaron un estudio sobre este animal registrado cerca al municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Empieza la situación a presentarse en Puerto Triunfo, que es donde está la Hacienda Nápoles y ya se ha dispersado la especie hasta por lo menos dos municipios más allá. Afirman que es muy probable que algunos ejemplares hayan llegado al país de la misma manera como entraron los hipopótamos de Pablo Escobar. ¿Qué implicaciones tiene para la conservación? Pues para todos es sabido, digamos que la introducción de especies animales y vegetales es uno de los cinco motores de pérdida de biodiversidad en el mundo y algunos autores lo clasifican como el segundo. ¿Qué hacen estos organismos? Pues primero pueden desplazar otros organismos similares que están en el ecosistema. Entonces una especie de estas puede potencialmente llegar a competir con recursos con ellas. Es un organismo más grande. Transmisión de parásitos. La presencia de esta especie preocupa a los expertos. Potencialmente pienso que puede llegar a ser más grave que los hipopótamos. Tienen un mayor éxito reproductivo. Un hipopótamo puede tener una cría en cada parto, mientras que estos pueden tener entre una y tres y en promedio dos. Entonces la tasa de crecimiento poblacional puede ser más alta. Y mientras en la zona se reporta un aumento en su número con grupos que incluyen hasta 18 individuos, se reaviva el debate sobre cuál es la mejor medida para afrontar la presencia de especies invasoras como esta.